2 de la tarde con 17 minutos. El proyecto de municipalización que traslada la administración de los colegios municipales a los servicios locales ha sido cuestionado por algunos alcaldes de la nueva mayoría. Esto porque más de 6.800 colegios serán atendidos por solo 67 reparticiones. Queremos conversar más de cerca de este tema y es por eso que nos acompaña la alcaldesa de Peña Nolén, Carolina Leitado. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Alcaldesa, parece que nadie está conforme con la reforma de educación pública. A ver, yo creo que más que... Hay dos cosas. Uno, en el diagnóstico estamos, yo diría, gran parte de los alcaldes de acuerdo con, además, con el diagnóstico que hace el Ministerio de Educación y que es el mensaje del proyecto. Yo diría que hay cuestionamientos a la forma como se resuelve ese diagnóstico, como nos hacemos cargo de ese diagnóstico respecto de fortalecer la educación pública, sacándole la administración a los municipios y entregándosela a estos servicios locales. Y el solo hecho de cambiar la institucionalidad, no necesariamente, y el cuestionamiento en general de los alcaldes, es que eso no asegura necesariamente mejor calidad. Y es ahí donde nosotros hoy día, aprovechando la discusión parlamentaria, queremos intervenir en el desarrollo del proyecto. Ahora, respecto, por ejemplo, al sistema de voucher que se ha llamado en torno a que se paga por cada alumno que asiste al establecimiento y no por matrícula. Educación 2020, por ejemplo, ha señalado que esto va a generar una gran disparidad entre un municipio que tiene poquitos alumnos con otro municipio que tiene muchos alumnos. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos cuestionado el tema de que este sea un financiamiento de ingresos variables con costo fijo. Yo tengo que pagar igual la luz, el agua, los profesores, el sueldo, el alumno vaya o no vaya a clase. Cosa distinta es que uno establezca sistemas de premio o de alguna manera de incentivos para que el colegio que tenga mejor asistencia, por ejemplo, eso se puede hacer. Pero finalmente el tema de este pago por asistencia no es en ningún lado, digamos, subsiste en ninguna parte. Y lo que tiene este proyecto de ley es que no toca el sistema de financiamiento. O sea, solo habla de un traspaso administrativo, digamos, de lo que es la administración del sistema, pero en ningún lado habla de mejorar la cantidad de dinero por alumno y menos, obviamente, por matrícula, sino que por asistencia. Alcaldesa, respecto a esta materia, y usted ha señalado que no garantiza la calidad, ¿dónde está el error? Por favor, algunos alcaldes, por ejemplo, señalaban que el gobierno, el Ministerio de Educación desconocía cómo funcionaban las municipalidades respecto a la educación. No, yo creo que lo que ocurre, efectivamente hay que estar en el terreno y obviamente, pero para eso el Ministerio ha hecho conversaciones con alcaldes. ¿Pero les faltó el área más técnica? Yo creo que lo que pasa aquí es que lo que ha faltado es valorizar lo bueno que tuvo el hecho de que la educación estuviera transferida a los municipios. Es decir, no perder el componente local y pasar de cero, o sea, de cien, que hoy día somos los administradores responsables y sostenedores de los colegios, a cero, que es hoy día lo que hace el proyecto. Finalmente, este componente local es vital y el proyecto no debiera desmejorar esa situación, sino que al revés, fortalecer el conocimiento de lo local. Lo que yo siempre he señalado es que finalmente los municipios son los mismos niños. Los niños de nuestros colegios municipales son los que se atienden en nuestros consultorios, los que ocupan nuestros programas deportivos, nuestros programas sociales, los de familias vulnerables, etc. Entonces, si tú miras, el componente local no se puede perder. Y en este proyecto, lamentablemente, no está bien recogido, porque al final el alcalde forma parte de un consejo donde participan 15 o 17 personas, pero sin ninguna influencia real. Y yo solo te voy a decir que el día que haya un problema en un colegio, a quienes van a ir los papás a reclamarle por cualquier cosa, o van a ir a pedir, va a ser a la alcaldesa, y le van a decir, oiga, resuélvame este problema. Y yo le voy a decir, mire, no, yo no tengo la tuición. Sí, pero igual usted puede hacer algo más que yo. Entonces, igual vamos a terminar los alcaldes metidos en el tema. Entonces, mejor pongámoslo de antes y establezcamos una fórmula donde tengamos la participación y el componente local inserto en este nuevo sistema. Así, a todas luces, parecería que fuera un exceso de burocracia respecto a estos sistemas locales, ¿no? Lo que pasa es que aquí, y una preocupación que tiene este proyecto, es el tema de volver a centralizar un sistema que ya está descentralizado. Y yo creo que eso se resuelve de una manera distinta. El alcalde de Navarrete ha dicho que él preferiría una subsecretaría en vez de esta dirección, a que existiría, digamos, una nueva dirección de educación pública. Yo también lo comparto, yo creo que él va en la línea correcta en ese sentido. Pero además, el hecho de que hoy día este sistema de administración esté hecho, digamos, con un componente tan centralizado, hace que finalmente todo lo que es la autonomía del colegio también de alguna manera se pierda o no se fortalezca. Y una de las cosas que está comprobado en todos los sistemas educacionales es que la fortaleza frente a los alumnos y cómo potenciar a cada uno de los alumnos tiene que ver con el director del colegio y finalmente con cómo ese colegio resuelve los temas. Por ejemplo, si a un colegio se le rompe un vidrio, tiene que haber un sistema muy práctico donde el director tenga la capacidad de reponer el vidrio, de arreglarse una llave. Si vamos a tener un sistema que está tan centralizado en estos servicios locales de 60, 55 colegios, que es al menos el que nos va a tocar a nosotros, a mí me preocupa que hoy día eso cuesta resolverlo, que yo tengo 15 colegios a cargo, imagínate con 55 o 60 o los que sean. Entonces, ese tema de la burocracia también es un tema, pero eso se resuelve dándole mayor autonomía a cada unidad educacional, o sea, a cada colegio en particular. Alcaldesa, en la nueva mayoría, al interior de la nueva mayoría, la democracia cristiana no está muy de acuerdo, al menos con los alineamientos de este proyecto. Usted como alcaldesa, viendo la realidad también de los establecimientos educacionales, el proyecto tal cual como está. Algunos alcaldes dicen que es un nuevo transantiago, así tal cual como está. ¿Cómo lo avalúa usted? Sí, mire, yo creo que lo importante aquí, igual el gobierno ha hecho un esfuerzo, al menos, por ejemplo, lo primero de hacerlo en una transición, digamos, de hacerlo por parte. Eso ya hace que, de alguna manera, no es un boom donde entran todos y, bueno, si queda la escoba, ¿qué es lo que pasó con el transantiago? Entonces, hay un aprendizaje respecto a ese tema. Pero además, yo creo que más que en la democracia cristiana hay opiniones diversas, porque efectivamente, pero hay también una línea, digamos, de observaciones que está centrada justamente en el tema de esto de centralizarlo todo de nuevo, que va como por esa línea a la crítica, más bien, y obviamente en esto de esta dirección de educación pública que hace al final de crear un servicio que es totalmente centralizado. Yo creo que esa es la principal. Pero por otro lado, yo diría que lejos nuestra preocupación principal tiene que ver con calidad, porque cambiar el sistema y así como está planteado, no asegura, no digo que no vaya a ocurrir, pero en ninguna parte se adopta de decir, mira, este sistema o este proyecto está vinculado a calidad. ¿Y en qué cosa te lo voy a señalar yo específicamente? Uno, en el tema de financiamiento, porque lo que se está haciendo hoy día es transferir recursos, pero no se están poniendo nuevos recursos en educación pública, sino que son los mismos recursos que se transfieren y esos nuevos que se están poniendo para reemplazar la administración que hoy día los municipios pagan, porque nosotros ponemos plata para la educación municipal, esa plata la va a poner el Estado. Por lo tanto, esos nuevos recursos son principalmente para administración. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en ese ámbito nosotros necesitamos aumentar la plata por niño. Eso es vital. O sea, hoy día estamos muy por debajo de la media de la OCDE de lo que aporta en educación el Estado. Por lo tanto, solo ese hecho te indica que estamos aportando menos de lo que debiéramos aportar. Ahora, no somos un país bullante de recursos, pero al menos debiéramos hacer un esfuerzo. Cualquier plata invertida en educación es lejos mucho más rentable que invertida en cualquier otro lugar. O sea, hoy día la discusión del tema del Sename y otro, la mayoría de los niños que llegan al Sename son niños que desertaron del sistema escolar. Entonces nosotros se preguntan, si nosotros fortalecemos el sistema escolar con mejores oportunidades, ¿podemos hacer que esos niños no terminen desertando? O acogiéndolos cuando tienen rezago escolar. Eso tampoco el proyecto lo tiene bien resuelto. Alcaldesa, y en ese sentido cuando se discute mucho, al menos la Ministra de Educación está tan centrada, principalmente en lo que tiene relación con la reforma de educación superior, ¿siente que se ha dejado a lado este proyecto, principalmente con lo que tiene que ver con recursos, cuando se discute también que falta plata en el país? Bueno, yo creo que aquí hay una decisión también, que es una decisión política finalmente de darle prioridad a este proyecto para hacer cumplir también las promesas y el cumplimiento de las promesas de la Presidenta. Y yo siento que en ese sentido nos tocó un periodo difícil, no el periodo, digamos, bullante de recursos, sino que más bien restrictivo. Y en ese sentido yo creo que más que pedir nuevos recursos que nadie sabe de dónde se sacan, más bien es redistribuir y sacar de un lado para decir, mire, aquí estos recursos no se van a gastar o estos no se están ocupando bien y decir, bueno, redistribuyamos y digamos aquí esta inversión, la inversión en educación es lejos la inversión más rentable que uno pudiera ser y por lo tanto yo creo que si nosotros mejoramos, le ponemos recursos a este sistema, hablamos del tema de educación técnico-profesional, por ejemplo, que es un tema que tampoco está mucho en el debate y que de verdad hoy día es una oportunidad que tiene que ver con temas de empleo. Yo estoy segura de que este sistema, si lo logramos instalar y logramos mejorarlo, que es para eso la discusión parlamentaria, para poder mejorar el proyecto, estoy segura que vamos a tener mejores oportunidades para nuestros niños. Alcaldesa, al interior de la nueva mayoría no hay muchos acuerdos respecto a la materia de educación. Se vienen elecciones municipales. ¿Esto podría mermar estas diferencias que hay en el interior de la mayoría respecto a varios proyectos donde aparecen en la prensa algunas diferencias, algunas sustanciales, alguna de infraestructura, por decirlo de cierta forma, en cuanto a los proyectos? ¿Esta diferencia que hay en el interior de la nueva mayoría podría terminar mermando, por ejemplo, en las próximas elecciones municipales? O sea, yo creo que siempre el debate es bueno. Para eso existe el debate parlamentario y es la oportunidad uno de incidir. Yo no soy parlamentario, soy alcaldesa y tengo que ir donde mis parlamentarios y decirle, bueno, es la oportunidad, ¿dónde opino yo? ¿Dónde opina un alcalde o una alcaldesa en el proyecto? Y también conversando obviamente con el ministerio en el diseño probablemente original. También tuvimos espacio, no puedo decir que no lo tuve. Tuve espacio para dar mi opinión. Yo siento que en esto, más que la democracia se fortalece cuando hay debate. A mí más me preocupa y lo que quizá genera más problemas es cuando ese debate sale del respeto o sale de las cosas que uno como, o sea, yo apoyo a este gobierno, soy de la nueva mayoría y no podría decir algo distinto y la gente tampoco me creería. Uno tiene que ser confiable también. La gente me ha visto, me ha visto con la presidenta, yo no podría decir otra cosa. Al revés, siempre fui y así fui de candidata a alcaldesa y lo soy hoy día. Pero eso no significa que uno no pueda decir lo que piensa o influir, que es el espacio que yo creo que uno tiene, en influir en el desarrollo de los proyectos y en el fondo en el debate para que esos se mejoren y se fortalezcan porque si eso se fortalece también al gobierno le va a ir mejor. Y respecto a este debate, ¿cree que podría afectar, por ejemplo, a las elecciones municipales? No, yo creo que no. Creo que va a pasar las elecciones municipales probablemente. Creo yo en el tema del debate legislativo, yo espero. Y si no fuera así, yo creo que hay otros cientos de temas que están incluidos en la elección municipal y que tienen que ver principalmente con la evaluación que hace la ciudadanía de las gestiones municipales en particular. Lo bueno que tiene una elección municipal es que cada ciudadano evalúa a su alcalde respecto a la gestión que ha hecho en su territorio. Las discusiones nacionales muchas veces pasan o sobrepasan, digamos, lo que es una elección municipal. En ese sentido, bueno y es malo, pero en la práctica para nosotros somos evaluados por lo que hacemos. Y eso espero, que la gente nos evalúe por lo que hemos hecho por nuestras comunas. Alcalde, si respecto a la materia de educación, ¿ha podido juntarse con algunos parlamentarios, pero en este caso oposición para buscar estos consensos? No, todavía, bueno, yo me dirijo a mi bancada principalmente y ahí trato mis amigos de la bancada, de C y también de la nueva mayoría de los que yo conozco para poder incidir y yo creo que ellos de alguna manera también hacen ahí las negociaciones y los contactos con el resto, pero más bien con las bancadas más cercanas es la oportunidad que yo he tenido para poder mostrar mis inquietudes y como otros alcaldes de este proyecto. Bien, alcaldesa, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes.